Porque no me interesaba dar clases de pintura. Yo nada más quería pintar y pintar y pintar y pintar y así he estado. Bueno, regresé a Tijuana en 1960. Empecé a trabajar un poco, algunos retratos. Cuando se construyó el monumento al libro de texto, ahí atrás de aquel reloj, el arquitecto que lo diseñó, el monumento, me llamó para que participara en la pintura de la portada del libro. Y hay unas figuras de cemento que se refieren a niños que van, escalan una escalera, suben una escalera para llegar al libro de texto. Ese libro de texto, el que fue presidente de México allá por 1958 y 64, Adolfo López Mateos. Entonces, él impulsó una ley para hacer los libros de texto que fueran gratuitos para las escuelas primarias en todo el país. Entonces, el que era presidente municipal aquí en Tijuana, entonces, él quiso construir el monumento en honor al presidente Adolfo López Mateos, quien vino a inaugurarlo en 1963. Y así entraste un poco en la política. Perdón. Es que don José me mencionó que trabajaste también en la política. No, don Pepe, don Pepe ha estado, él es el don Pepe en un rato viene. El maestro Joel González Navarro es el artista. Nada más trabajo como artista. Sí, don Pepe es el dueño de aquí. Sí, no está todavía por aquí con nosotros. Ah, ok. Sí, pensó que eras don Pepe, pero ahí viene precisamente don Pepe. A ver. A ver.